La planta de Culiacán trabaja para Robertos Mangos desde hace 15 años aproximadamente. Suministramos y vendemos a Robertos Mangos aproximadamente 4 millones de cajas cada temporada. En este mundo globalizado tenemos que buscar la forma de ser competitivos y nosotros veíamos en el cartón corrugado una manera de ser competitivos. El marketing, el producto no es el que vende, vende la presentación. Los americanos que son nuestros principales clientes compran con los ojos, entonces la presentación es punto clave para poder vender. Si no llevamos una buena presentación no podremos vender. El principal problema con Robertos Mangos es de que las cajas llegaban dañadas, incluso colapsadas a destino final, obviamente con el producto del mango dañado. Entonces tuvimos que trabajar en equipo con Robertos Mangos para diseñar una caja que pudiera proteger al producto en toda la cadena de distribución y llegar al producto al consumidor final en óptimas condiciones. Que el costo del flete para el cliente fuera el menor costo posible, dada las grandes distancias en las que se traslada el producto. El mango requiere de condiciones especiales de proceso de empacado. La condición principal es que requiere de una altísima velocidad de empacado. Estaríamos hablando de 35 mil cajas por turno, día, para ser empacado. Un ahorro enorme con ese cambio de caja. Dimos un poco de espacio, abrimos un poco las esquinas, reajustamos el acomodo dentro de la paleta para tener mejor presentación. Bueno, hicimos algunas pruebas de campo. Las pruebas principales que le hacemos a los empaques en este tipo de proyectos son las pruebas de ST, las pruebas de compresión de la caja y principalmente ir determinando en cada punto de la cadena de distribución hasta llegar al consumidor final, las condiciones en las que llega la caja. Tuvimos muy buenos resultados. Tuvimos un calibraje mucho mayor al hacer la caja más chica y también las unidades por camión eran mucho más. Tuvimos una eficiencia de un 20 a un 30 por ciento. El MUFI CAPA nos ha permitido llegar a ser líderes nacionales en exportación de mango y desde hace 10 años seguimos en la cima y seguimos creciendo. ¡Suscríbete al canal!